No me pregunten el color de mi muchacha, si el santo hace baja, si el gordo hace fraca No me pregunten el color de su pelo, color azabacho, color caramelo Su sabiduría, que toda la tarde sale de su casa en dirección a Marcia No me pregunten el color de mi muchacha, si el santo hace baja, si el santo hace baja Ya la verán, tu santo su ruido, tomando el sol en plazas o matiz Ya la verán, con ritmo y elegancia, su marco camina, con ritmo en fuera No me pregunten el color de mi muchacha, si el santo hace baja, si el gordo hace flaca No me pregunten el color de su pelo, color azabacho, color caramelo Su sabiduría, que toda la tarde sale de su casa en dirección a Marcia Ya la verán, tu santo hace baja, si el 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 santo hace baja, si ¡Calaverá! Muchas gracias, ahora sí nos vamos. Muchas gracias.